2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien hecho los trabakeros, ahí están, le dicen con eco, le hago darme con eco los amigos, con lazo maestro, con lazo a los dedos cuerpos para ese foro. Me he intentado y cubriendo los tonos, misterioso, el onáquel Domínguez Velo, confundido por ver tanta cantidad de amigos de Camayo Velo. Le dicen el conejo, también los siete y este, le va a apretar el corte de Camayo Velo. Mucho poder para los amigos de Camayo. Mucho poder para los amigos de Camayo Velo. Leonardo de Isamal. Era mucho poder para los amigos de Camayo, pero por toda la venta estaba cerca de la puerta de ese marcanero. León Isamal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!